Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo análisis del Hi-Buy R8. En esta ocasión voy a analizar el tope de gama de Hi-Buy, el Hi-Buy R8 y este es un reproductor con el que Hi-Buy nos quiere ofrecer el máximo de calidad y con una amplificación muy solvente para mover cualquier tipo de auricular sin necesidad de amplificador. Aquí como podéis ver ya tendríamos el Hi-Buy R8 más de cerca, lo que más destaca es su parte frontal con su gran pantalla de 5 pulgadas y media, tendremos una resolución de 1920 x 1080 y también como veis todo el cuerpo va a ser metálico, lo único que será en plástico va a ser su pote de volumen y la botonera. En la parte trasera también tenemos muy buena calidad de construcción alternando metal con cristal y en el canto izquierdo va a ser donde tengamos todos los botones, vamos a tener el botón de encendido y apagado, el LED estado, el botón de play y pausa, cancionar la indicación atrás y en el otro canto, en el canto derecho del dispositivo, va a venir prácticamente limpio, solo tendremos el zócalo para tarjetas microSD. Comentaros que admite hasta 2 TB de tarjeta microSD, tendremos también 64 GB de memoria interna y en general como veis es un reproductor grande, también pesado, son 426 gramos, pero esto es así porque va a tener mucha electrónica de amplificación para mover todo tipo auriculares y también una gran batería para apoyarla, así que digamos que es un reproductor más transportable que portátil, pero nos va a dar la máxima definición allá donde nos encontremos y una amplificación muy solvente. Aquí tendríamos lo que serían las entradas y salidas de este Hi-Fi R8, en concreto en la parte izquierda vamos a contar con las salidas de auriculares, la balanceada en 4.4, la salida normal en 3.5 que también será conmutable a salida coaxial, tendremos también la entrada USB, básicamente la podemos usar con su función USB DAC para transferir archivos, cargarlo e incluso sacar audio por USB, también a un DAC externo que tengamos y en la parte derecha vamos a tener las salidas de línea, también nos van a venir en 3.5 y 4.4 y en concreto la salida 4.4 de línea es bastante novedosa, no lo suelen tener prácticamente casi ningún reproductor del mercado y nos va a servir también para llevarlo a un amplificador que tengamos o a un DAC dedicado que tenga entradas balanceadas. Ahora vamos a ver lo que sería el unboxing y los accesorios que acompañan a este Hi-Fi R8, como veis tenemos una caja, la verdad es que bastante bonita, hecho en cartón duro con tapa magnética a un lado y abriéndolo básicamente vamos a tener en primer lugar el reproductor aquí presentado y retirando el reproductor vamos a tener un segundo compartimento en el que vendrán todos los accesorios de este Hi-Fi R8, en concreto va a venir aquí la funda de cuero auténtico del R8 en color así digamos marrón tirando de rojizo, la verdad es que es bastante bonita, simplemente lleva un velcro, abriremos la funda y por aquí podemos insertar deslizando el R8 así lo podemos llevar bien protegido y luego en estas dos cajitas vamos a tener los dos cables que acompañan al R8, en esta de aquí vamos a tener su cable USB tipo C para transferencia de archivos carga y usar la función USB DAC y en la otra caja tendremos el cable cable para conectarlo por su salida USB a coaxial, básicamente como tiene salida USB audio vamos a poder transferir lo que es el sonido de este Hi-Fi en digital directamente desde su USB tipo C a coaxial para si queremos llevarlo a un DAC externo y como veis tenemos bastantes accesorios va a contar con una funda con dos cables y de protectores de pantalla no nos vienen en la caja porque ya vendrán preinstalados, tendremos preinstalado tanto un protector en la pantalla como otro en la parte trasera Internamente como chip DAC vamos a contar con un AKM AK4497 que nos va a dar la máxima resolución y todo esto apoyado por una amplificación muy solvente para mover cualquier tipo auricular en concreto 300 milivatios por salida normal y hasta 1080 milivatios por salida balanceada como veis tenemos por salida balanceada más de un vatio de potencia con lo cual vamos a poder mover auriculares tanto dinámicos como plan magnéticos sin necesidad de un amplificador externo. En cuanto a los formatos vamos a poder reproducir cualquier formato tanto FLAC, MP3, WAV e incluso DSD hasta calidad 512 el máximo en la actualidad y todo esto con una calidad de 32 bits y 768 kHz con lo cual ya reproduzcamos formatos con pérdida o sin pérdida vamos a poder reproducir cualquier formato disponible a la máxima calidad y disfrutar de nuestras pistas con la máxima definición. En cuanto a conectividad vamos a disponer de wifi doble banda tanto 2.4 GHz como 5 GHz y en cuanto al bluetooth vamos a tener todos los codecs disponibles aptx, aptxhd, LDAQ de alta resolución e incluso el protocolo bluetooth de rápida transferencia UAT de Hi-Buy así que si utilizamos nuestros auriculares bluetooth vamos a poder disponer también de la máxima calidad y disfrutarlo por la calle o nuestra rutina diaria sin cables y con la máxima comodidad. Al disponer de Android nuevo abierto con Google Play integrado vamos a disponer de la aplicación Hi-Buy Music para la gestión musical de la música que instalemos tanto en la microSD como en su memoria interna pero también podremos instalarle al reproductor cualquier aplicación de streaming musical ya sea Amazon Music, Tidal, Spotify, Cobo, Deezer, la que queramos así que vamos a poder disfrutar de nuestra música ya sea tanto en formato físico como utilizando apps de reproducción musical allá donde nos encontremos. En este Hi-Buy R8 vamos a contar con una batería muy generosa bastante grande sobre todo para apoyar esa amplificación tan potente que nos da y nos va a ofrecer hasta 11 horas lo cual es bastante elevado teniendo en cuenta que saca más de un vatido de potencia por salir a balanceada así que como os comento vamos a poder usarlo con nuestros auriculares aunque sean muy demandantes y obtener una duración de batería muy extensa. Ahora vamos a dar un rápido repaso por la interfaz de este Hi-Buy R8 como ya estaréis viendo es la interfaz que tendríamos con cualquier móvil Android con Android 9 simplemente en lo que serían los ajustes vamos a tener una diferencia simplemente tiene unos ajustes dedicados de audio podemos ver ajustes dedicados a la personalización del audio tenemos el filtro de frecuencias bajas tenemos el modo turbo que es el que más amplifica cuando lo activemos para mover auriculares de alta demanda tenemos la ganancia también en tres pasos tenemos plugins también el MSB que básicamente es para personalizar ciertos parámetros como el medio darle más grave etcétera tenemos también la conversación del DSD el balance de canales o el volumen máximo y luego también nos vendrá integrado como siempre Hi-Buy Music como veis esto sería la visión de la aplicación en este apartado tendríamos lo que son todas las configuraciones ajustes del wifi el explorador de música para indexar toda la música con sus carátulas letras etcétera el administrador de descargas el ecualizador como podemos ver tiene bastantes bandas para personalizarlo también a nuestro gusto tendremos también el MSB que también podemos hacer desde aquí tendremos también pues un temporizador para que se apague si queremos usarlo a lo mejor durmiendo la cama lo podemos temporizar a media hora y cuando ya nos durmamos el reproductor se apagará tenemos también pues los ajustes la guía rápida etcétera y básicamente aquí tendremos lo que sería la gestión de la música básicamente lo podemos ordenar como siempre por título tendremos también la gestión por carpetas por álbum por artista género etcétera tenemos aquí las típicas configuraciones y también tendremos el acceso a la nube básicamente podremos acceder a la música que tengamos en varios servicios como OneDrive o nuestro servidor casero con DLNA tenemos también por supuesto los favoritos los reproducción recientemente listas de reproducción que hayamos guardado y también tendremos como no el Hi-Buy Link básicamente podemos mandar música desde nuestro móvil por bluetooth al Hi-Buy y usarlo como un DAC externo por así decirlo y también tendremos el buscador para buscar directamente la pista y nada pues vamos a pasar a reproducir cualquier cualquier pista que tengamos almacenada por ejemplo esta mismo y básicamente este sería la pantalla de reproducción vamos a tener el arte del álbum en grande vamos a poder también personalizar el modo de reproducción directo reproducir una canción modo shuffle reproducir toda la lista tendremos también podemos variar lo que es el los botones de reproducción en dos aspectos como más nos guste tenemos también la barra de progreso canción adelante canción atrás play pausa e incluso también podemos desde aquí añadirlo a nuestras listas de reproducción favoritas así que como veis va todo bastante fluido también comentaros que podremos cargar Tidal o Spotify aquí ya lo tendríamos corriendo veis que la navegación es muy fluida básicamente vamos a tener la misma navegación que tendríamos con un móvil Android de gama media vamos a poder reproducir nuestra música favorita todo es muy responsivo muy rápido cambiamos de una aplicación a otra aquí como veis también reproduciremos también de Tidal Master se puede ver perfectamente cambiamos a Spotify es bastante fluido como ya estáis viendo y poco más si estáis acostumbrados a a la reproducción de música a la reproducción de música en cualquier móvil lo que es la interfaz es la misma pero todo ello va a venir apoyado por una gran fluidez una amplificación muy solvente y la máxima calidad de sonido todos estos días he estado probando el R8 con mis auriculares cerrados Sony MDRZ1R en concreto con salida balanceada los he movido sin tener que pasar nunca de la ganancia media tiene potencia y calidad de sobra para moverlos dando una muy buena escena y un sonido muy fidedigno en todo momento y también lo he probado con planar magnéticos más duros de mover como los LC2 Classic de Audis también por salida balanceada en ganancia alta los mueve perfectamente así que es un reproductor que básicamente nos va a poder mover cualquier tipo de regular dinámico o in-ear e incluso el 90% de los planar magnéticos sin necesidad de un amplificador integrado y todo ello también apoyado por muy buena calidad de sonido y una fluidez extrema como si de un móvil se tratase en conclusión recomendaría este HiBi R8 a todos aquellos que busquéis un reproductor tope de gama que os va a dar la máxima calidad de sonido una fluidez extrema y una amplificación muy solvente para mover cualquier tipo de auricular pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!